No, la verdad es que la película estaba pensada claramente para las fechas navideñas y entonces en un momento dado, digamos, el productor consiguió que hubiera cuatro semanas antes en los cines solamente. Porque, bueno, la verdad es que Cuidado con lo que deseas, es una película de una factura extraordinaria, el director de fotografía es José Luis Alcaine y es una película que es muy bonita verla en cine. Sería una pena no verla en pantalla grande. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por el estreno y espero que todo vaya bien.